¿Qué beneficios tiene tomar vinagre de sidra de manzana todos los días? ¿Cuál es la dosis que debes utilizar para obtener sus beneficios? Pero principalmente, ¿qué dicen los expertos y la ciencia y los estudios científicos sobre los posibles beneficios? Todo esto te voy a contar en aproximadamente 10 minutos. Yo soy el doctor Juan Ignacio Veller, médico cardiólogo, y hoy vamos a hablar de los beneficios y los riesgos de utilizar vinagre de sidra de manzana. Vayamos directamente al grano, como me gusta decir a mí. ¿Cuánto vinagre de sidra de manzana debo tomar? Bueno, se recomienda más o menos entre 10 a 20 mililitros por día. ¿De dónde saco este número? Saco de que la mayoría de los estudios científicos, que valga la aclaración, la mayoría son pequeños. Se utilizaron dosis entre 10 a 30 mililitros. Para que ustedes tengan una idea, 10 a 30 mililitros son entre 3 a 4 cucharadas por día. Sí, de las cucharas grandes. Una cuchara más o menos tiene 7,5 a 8 mililitros, dependiendo de justamente la cantidad. Entonces la recomendación utiliza 2 a 3 cucharadas por día. ¿Por qué? Porque cuando superamos los 30 mililitros, es decir, las 4 barras 5 cucharadas, vamos a exacerbar los efectos secundarios que tienen que ver con el daño del esmalte dental. Recuerden que eso no se recupera y genera un daño a largo plazo. Y también podemos quemar nuestra boca y nuestro esófago, como te voy a contar más adelante. Entonces la dosis son 10 a 20 mililitros, unas dos a tres cucharadas por día. ¿Qué vinagre elegir? Existen básicamente dos tipos, el vinagre crudo y el vinagre pasteurizado. Yo te recomiendo fuertemente que utilices el vinagre crudo porque tiene algo que se llama la madre, que simplemente es el sedimento. Eso que vos ves en el vinagre que sedimenta, que está formado por bacterias y demás. Esas bacterias son o los expertos en realidad cree que son saludables para tu intestino, para tu flora intestinal y te permitirán una mejor digestión, etc. Ahora te preguntarás cómo debo tomar el vinagre de sidra de manzana? Lo primero y más importante lo voy a colocar a propósito en rojo. Siempre, siempre, siempre debes tomarlo diluido en agua, es decir, tomar una taza con dos a tres cucharadas por día, preferiblemente tibio. ¿Por qué? Porque si lo tomas puro, es realmente muy ácido y los estudios han mostrado que no solo daña el esmalte dental, sino que puede generar lesiones muchas veces graves en lo que es la faringe y el esófago. Entonces diluirlo en agua, una taza habitualmente y entibiarlo te permitirá evitar estos efectos o disminuir estos efectos secundarios si vos querés. La otra pregunta que siempre nos hacen es es preferible en ayuno o en las comidas. La respuesta es depende de que de los beneficios que vos estés buscando, porque si vos los tomas en ayuno, por ejemplo, vos sos una persona que practica el ayuno intermitente o simplemente que querés evitar comer calorías durante la mañana o la tarde. Tomar agua y vinagre de sidra de manzana con él te permitirá mantenerte saciado con sensación de que estás lleno, de que has comido. Esto te permitirá comer menos calorías durante el día. Entonces, si lo que vos querés es aumentar tu saciedad y tentarte menos con otras comidas, es una buena opción. Ahora, si vos lo utilizas durante las comidas, también se ha demostrado o se ha mostrado en realidad en estudios pequeños que esto te permitirá ingerir finalmente menos calorías, encontrarte más satisfechos con la alimentación e incluso perder peso, como te voy a mostrar más adelante, aunque esto es polémico. ¿Por qué digo esto? Porque el vinagre de sidra de manzana y el agua generan que el estómago se distienda, que genere saciedad. También genera que el vaciado gástrico en teoría sea más lento, es decir, que el estómago se libere más lentamente de la comida que consumió. Y todo esto asociado a la disminución en la absorción de ciertas azúcares complejos presentes, por ejemplo, en la papa, en el arroz, etcétera, se absorban menos y te lleva a perder peso. Entonces, si lo que vos querés es saciarte más y comer menos comida y absorber menos el azúcar, cómelo o utilízalo antes o durante las comidas. Si lo que vos querés es extender tu ayuno, utilízalos en ayuno. No hay beneficio de una o de otra manera. Te preguntarás vos, está bien, doctor, si yo tomo vinagre de sidra de manzana de la forma en la que usted me acaba de indicar, ¿qué me aporta una de estas tazas? Es decir, dos a tres cucharadas en 250 barra 200 mililitros de agua. Te aporta agua muy saludable para mantenerte hidratado y saciado, fundamental para que tus riñones, tu hígado, tu intestino, tu cerebro e incluso tu sangre funcionen adecuadamente, pero te aportará principalmente esto ácido acético. Te preguntarás qué es el ácido acético. El ácido acético es la clave de los vinagres en general. Y acá te doy un punto importante. No es que el vinagre de manzana sea mágico. Hay otros tipos de vinagres que tienen los mismos efectos estudiados en la salud. ¿Por qué? Porque contienen ácido acético. Verás, vos tomas las manzanas, mecánicamente las rompes, obtenes su jugo, le agregas levaduras y bacterias y se genera alcohol. A este alcohol lo volvés a fermentar con bacterias y se genera el ácido acético. El ácido acético es el responsable de la mayoría de los beneficios que se han podido mostrar en los estudios. Entonces no es que el vinagre de sidra de manzana sea mágico, el de arroz sea peor, etc. Es el ácido acético proveniente de la doble fermentación que se utiliza para crear los distintos tipos de vinagre. Por otro lado, te aportará bajísimas calorías. Un vaso de vinagre de sidra de manzana no tiene calorías. Tiene unas tres, cuatro, cinco calorías despreciables, es decir, no te aportará calorías, por lo cual no te permitirá subir de peso, pero también te aportará vitaminas, minerales y otros nutrientes. Ahora, la verdad es que no te aporta cantidades significativas ni de vitaminas, ni de minerales, ni de otros. El secreto se encuentra acá en el ácido acético y en el agua. Vayamos directamente a los beneficios y te voy a contar qué dicen los estudios científicos. La primera pregunta. ¿Son ciertos los beneficios? Lo primero que tengo que decirte es el vinagre de sidra de manzana es saludable. ¿Qué quiero decir con esto? Los organismos internacionales respetables del mundo consideran que tomar entre 10 a 20 mililitros por día diluido resulta en una dosis segura. Segura quiere decir que probablemente no te haga daño. Ese es el primer punto. ¿Es saludable? Sí, es saludable. ¿Por qué? Porque no genera daño y te ayuda a mantenerte hidratado. Ahora, ¿realmente sirve para la pérdida de peso? Bueno, estudios pequeños en seres humanos han demostrado lo que te dije antes, que permite saciarte más y absorber menos azúcares complejos en el intestino. Esto ha llevado a que algunos estudios pequeños también muestran una relación con la disminución del peso. La pregunta concreta es entonces perderé peso. La respuesta es el vinagre de manzana puede ayudarte con una vida equilibrada, con una dieta correspondiente, haciendo ejercicio y demás a mantenerte alejado de otras bebidas malas y a ayudarte a perder peso. Pero no quiere decir que sea mágico. Si tu alimentación es mala, si vos utilizas muchos azúcares o harinas, probablemente no pierdas peso porque tomes vinagre de sidra de manzana. En cambio, si tienes una vida equilibrada, seguramente que sí. Esta es la otra gran pregunta. ¿Regula el azúcar? Nuevamente estudios pequeños han mostrado que el azúcar se absorbe menos cuando vos comes y tomas vinagre de sidra de manzana. ¿Recorda? Diluido. ¿Por qué? Porque en el intestino interfiere con su absorción. Esto probablemente lleva a la pérdida de peso, pero también a un control del azúcar, sobre todo posterior a las comidas. Por otro lado, estudios experimentales realizados en animales han mostrado que el vinagre de sidra de manzana ayuda a que la insulina que permite sacar el azúcar de la sangre y meterlos en tu célula mejore su función, es decir, aumenta la sensibilidad a la insulina. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando el azúcar está en la sangre es tóxica, hace mal. Tenemos que sacarla de ahí. Entonces esto es bueno ante la pregunta. ¿Regula el azúcar? Estudios pequeños mostraron que sí. Ahora es buena opción dejar mis medicamentos antidiabéticos o tomar sidra de manzana y pensar que tengo el azúcar controlado de ninguna manera. ¿Puedo ayudarte? Puede ayudarte siempre y cuando tengas una dieta y un control por tu médico adecuado. Para el reflujo gástrico me costó mucho encontrar información. No hay estudios que tengan valor de evidencia que hablen del reflujo gástrico. La gente dice que tomar un vaso por día ayuda a disminuir la acidez. Entonces lo que hice es ver opiniones de expertos. Escuché lo que decían algunos gastroenterólogos, algunos expertos en reflujo y ellos decían lo siguiente. Bueno, el vinagre de manzana es saludable, no te hará mal. Tampoco creemos que te haga bien tomarlo. Probablemente no tenga ningún problema en tu salud. Entonces, si quieres hacerlo, hacelo. Pero no sabemos si realmente te ayudará para el reflujo gástrico. Por último, el colesterol y los triglicéridos disminuirán. Se ha mostrado en animales que te ayuda a disminuir el colesterol y los triglicéridos y en humanos que han perdido peso también. Pero realmente fue por el vinagre de sidra de manzana o fue porque ellos tenían una dieta más saludable, hacían ejercicio, dormían bien. Te dejo esa pregunta. No lo sabemos, aunque podría funcionar combinado con una dieta saludable. Por último, te dejo dos alarmas muy importantes. Cuida tus dientes. Recuerda que el esmalte dental no se recupera. Entonces toma el vinagre de sidra de manzana con una pajita o con una bombilla o enjuagate la boca después de hacerlo. Y respecto a tu esófago y estómago, tené cuidado. Si lo tomas puro, vas a tener daños en tu boca, úlceras en la faringe, lesiones en el esófago que incluso pueden llevar a problemas mucho más serios posteriormente. Entonces diluilo. No te pases jamás de la dosis de 30 mililitros, es decir, 4 a 5 cucharadas por día. Idealmente mantenete en las dos a tres cucharadas por día y seguramente obtendrás una bebida saludable con pocos riesgos para tu salud. En resumen, el vinagre de sidra de manzana no es mágico. Te ayudará a mantenerte saludable porque te alejará de otras bebidas, te mantendrá hidratado. El ácido acético se ha relacionado con múltiples beneficios para tu salud y como no hace mal, yo no puedo contraindicártelo, pero tampoco podés creer a ciencia cierta que solo el vinagre de manzana cambiará tu vida. Lo que cambiará tu vida es una actitud saludable, hábitos saludables, sueños saludables, evitar el estrés, dormir bien, etc. Y por último, déjame decirte una cosa. La mayoría de los vinagres son iguales. No está el secreto en la manzana, sino en el ácido acético. Espero que esta charla realmente te haya sido útil. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau chau.